Hola y saludos a todos, en esta ocasión te mostraremos a 5 actrices muy hermosas de cabello corto, una característica que sin duda resulta muy atractiva para los caballeros. Si quieres conocer la lista, ponte cómodo, comenzamos. Para los suscriptores, en pantalla les dejo los datos de la modelo y los invito a convertirse en miembros del canal y tener acceso a clips privados. La idea de que las mujeres con cabello largo se consideran como una pareja más atractiva a los ojos de los caballeros está respaldada por décadas de ejemplos de la cultura popular y la psicología evolutiva. Sin embargo, un estudio sugiere que el cabello corto se asocia con diferentes aspectos, pero no por eso peores, del atractivo femenino. Las mujeres con cabello largo son vistas como sanas e inteligentes, mientras que las bellezas de pelo corto lucen cariñosas y femeninas. Al final, todo se reduce a la preferencia, pero hay muchas razones por las que algunos hombres se sienten atraídos hacia las mujeres con cabello corto. El cabello corto es más atractivo, te permite ver más la cara y el cuello de la mujer y te hace saber que la chica que te gusta se preocupa por su cuidado personal y trata de que su imagen se vea actual y llamativa. Nos gustaría saber si conocías a estas chicas. En los comentarios puedes dejar tu opinión. Y con esto terminamos el análisis de estas modelos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su enorme apoyo. Sin todos ustedes, este proyecto no podría continuar. Sin más que decir por ahora, les mando un saludo. Nos vemos. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal. De esa manera podrás tener acceso a todos los clips privados. Te esperamos.